Comunidad Radio, toda música Bienvenido a México Muchas gracias, de verdad estoy genial, estoy fantástico La verdad que estoy aquí cumpliendo un sueño, o sea que imagínate como estoy Con los nervios a flor de piel Con los nervios y de verdad que siempre a los españoles los recibimos con las puertas abiertas Y con un gran cariño, un cariño especial siempre para los españoles, ¿verdad amigo? Sí, la verdad que yo di la gracia porque al final para nosotros los españoles venir acá es eso, ¿no? Cumplir sueño de cruzar el charco, como se dice, ¿no? Vosotros decís brincar el charco Y estar aquí y que nos recibáis con esta pasión y con este cariño, pues imagínate, ¿no? Excelente, queremos hablar un poquito del single, queremos que nos platiques de qué va Cuéntanos a la gente que te está viendo por el canal Te estamos viendo en todos los medios, estamos viéndote en radio, televisión, en internet Pero cuéntale a la gente que te ve por nuestro canal ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Tus influencias? ¿Tú desarrollos? ¿Y tú sabes? Bueno, yo soy José Mora, soy un cantante español de la capital, de España, de Madrid Y nada, soy un cantante que realmente vengo de raíz flamenca Vengo de familia flamenca, de artistas Y bueno, actualmente hemos hecho un disco que se llama Siempre Yo Que hemos hecho un disco de pop, pero sin perder esa raíz que te hablaba flamenca Y actualmente pues también hemos traído este single que se llama Nadie como tú Que presentamos aquí en México con mucha ilusión y muchas ganas Y es un single que habla de amor, ¿no? Habla de esa persona que tú conectas Que todo el mundo buscamos esa media naranja, como se dice Que al final uno se siente enamorado y se siente invencible Y le llegan a decir que no hay nadie como tú, ¿no? Eso es tan bonito como tal, así que... Y además lo estaba viendo que lo lanzaste el 10 de mayo, una fecha importante en México No sé si en España se celebra el 10 de mayo o el Día de las Madres ¿Qué día es en España? No, el Día de las Madres es el 2, el 2 2 de mayo, 2 de mayo No, no miento, es el primer domingo de mayo Primer domingo de mayo, siempre Siempre, no tienen una fecha exacta No, primer domingo de mayo ¿Aquí sabes que el Día del Padre es así? El 19 de marzo, ¿no? No, no, el Día del Padre cae la segunda semana de junio, por ahí nos corrigen En redes sociales Nosotros el 19 de marzo que cae en San José, que también es mi santo Oye amigo, cuéntame, ¿te dicen Pepe o no? No, dicen Pepe Yo me digo Pepe a mí mismo, cuando fallo algo digo, por ahí no Pepe Ok, está bueno O sea, es como un regaño, un Pepe, ¿no? Ok, ok José, José, me da igual porque me gustan los dos Excelente Amigo, y este single, cuéntanos, es de tu autoría Le metes un poco a la música ¿Qué te gusta hacer en cuanto a la producción? Bueno, la verdad que yo compongo Pero quizás no al nivel que hemos estado en este disco He preferido dejar a grandes compositores como Ismael Moyes Gemma Castaño, que han compuesto este disco Y lo que sí que es cierto es que todos los temas de mi disco son historias mías Son historias que yo conté a los autores para que me la hiciesen a mí Y se traje a medida hacia mí Y bueno, en este caso nadie como tú pues habla de eso De amor y de historias que hubiera pasado, que pasa Ok, quería preguntarte tus influencias Tus influencias de tu país Sigues a algunos artistas mexicanos, ya sabes, clásicos Dime cuáles son tus influencias Veo que es flamenco, obviamente, tus raíces Sí, 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 mi raíz es flamenca Pero yo veo de muchas fuentes Y sobre todo, cómo nos vamos a olvidar, por ejemplo, de Vicente Fernández, ¿no? O de Alejandro Fernández, o de Luis Miguel ¿No? Pues a quien no ha escuchado Luis Miguel mundialmente, ¿no? Pero yo siempre digo una cosa Hay un cantante muy actual aquí en México Que sigo mucho, me gusta mucho Y de verdad que admiro bastante Que es Carlos Rivera Y es un artista que me gustaría el día de mañana hacer alguna cosita con él, seguro Lo conoces, lo has visto por allá Ha triunfado en tu país, por cierto, ¿no? Sí, 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 allí le queremos muchísimo La admira muchísimo la gente Porque él estuvo también como protagonista en un musical que se llama El Rey León Y allí se ganó mucho al público español Y luego ya llegó con sus discos y con su simpatía y todo Porque el tío es fantástico Amigo, hablando un poquito del video Toda la producción que tiene la historia ¿Te metes también a checar por ahí algo de la historia? ¿O cómo fue? Cuéntanos ese proceso Bueno, te cuento una anécdota Cuando yo me presento con los productores Lo que me preguntan es que, vale, sabemos la historia Pero quieres algo en especial Que digo, pues sí, quiero algo especial Quiero que en una cristalera y a contraluz se me vea el culo, desnudo O sea, eso fue lo que pedí Y digo, y a través de ahí, o sea, a raíz de ahí, pues ya nace el videoclip vuestro Lo que vosotros veáis Y es una de las imágenes que se me aparece ahí a contraluz Una imagen muy elegante, obviamente Sin ningún motivo de nada No, claro Así a contraluz no se vea pena en nada Pero era algo que yo tenía en mente, que yo quería hacer Y era un capricho Y dije, mira, y ahí estuvo ¿Lo soñaste alguna vez? ¿Lo llevaste acá? Yo que eso es la imagen que yo tenía ahí Y digo, venga, quiero eso Y luego, bueno, al final fluyó todo muy bien Estuvimos en, grabamos en tres días En varias casas de amigos Y bueno, con esta actriz maravillosa Y personal trainer mía, que es Marta Rosado En la que hubo una complicidad fantástica Y yo creo que se detectan en el público, lo nota Yo creo que eso es muy importante Y otra cosa que también Yo quería ser el propio actor del videoclip Quería, me gusta meterme en las historias Porque al final es una historia mía Y bueno, me he sentido muy orgulloso de hacerlo Además de la música, eres muy galán Obviamente, ¿qué te pueden decir las mujeres que lo están viendo? Y aquí crees que está bajo la cámara ¿Te gusta actuar también? ¿Tienes facilidad? ¿Te gustaría conquistar nuestro país por ese raya? Mira, me encantaría Es algo que llevo siempre pensando en el tema actoral Todo el tema de actor Me gusta mucho Soy muy teatrero O sea, que me conoce incluso en el escenario Soy muy teatrero O sea, me gusta meterme en el personaje No tengo ninguna vergüenza Tengo mucha cara, de hecho No sé cómo se dice acá Tengo mucha cara Tengo mucho desparpajo Y sí que me gustaría hacerlo De verdad O sea, que aquí propongo también A todos los productores De verdad A todos los productores Que también por ese camino Sí, 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 claro Oye, ¿piensas quedarte de México? Ahorita hablamos de las presentaciones Que tienes una en Querétaro Pero cuéntanos un poco ¿Vienes para quedarte? Bueno, obviamente es una gira de medios De producción De conquistar Te digo una cosa Según me estáis tratando Es para quedarme para siempre a vivir Y no lo descarto Porque así como decimos Con mi equipo Vengo para un mes realmente de promoción Hacer algunas presentaciones Que tenemos por ahí pendientes Pero sí Quiero volver Ahora estoy en un mes Vuelvo en octubre Para acá Y bueno, nunca se sabe Sí que me gustaría Para mí Como os he dicho antes Es un sueño estar aquí Siempre he soñado con llegar a México Siempre he tenido esa intuición De que mi música Acá se funciona Puede funcionar Y bueno Hasta el día de hoy Llevo una semana solamente Pero tal como me recibís Y como esto Pues imagínate Estoy feliz Y cómo no me voy a quedar En un sitio Donde uno se siente feliz Y como en casa Que es muy importante Háblanos de la presentación Que tienes en la Feria del Vino y el Queso Que es una tradición Riquísima Toda la gente que ha ido Que nos está viendo Por acá la cámara también de abajo Que es la topo La toma de topo Exacto Cuéntanos por ahí Cómo va a estar la presentación Invita a la gente por favor Mira, vamos a estar el día 8 de junio En Querétaro En Tequisquiapan A las 6 de la tarde Que la gente venga un poquito antes Por supuesto Yo saludaré a todo el mundo Que venga Y bueno Para mí es muy importante Estar en esa Feria del Queso y el Vino Porque aparte de ser una gran feria Es mi primer concierto Aquí en Primera presentación En México Entonces imagínate lo importante Que es para mí eso Y lo que deseo y quiero Es que la gente que venga Sea cual de importante Para ellos Que para mí Y se sientan bien Y que se vayan diciendo Hoy ha sido un día especial para él Pero también para nosotros De haberle visto por primera vez en México Y que se les quede en sus rutinas Todo lo que yo vengo a dar Con esa energía que traigo Y con esa ganas de expresar Lo que tengo Siempre como digo Con humildad Por supuesto Y con respeto al país Y a todos los cantantes de aquí Por supuesto Y a todos ustedes que están ahí Pero sí que vengo con muchísimas ganas De darlo todo Y con mucha energía Exacto Amigo Siempre la relación entre los mexicanos Y los españoles Hablando un poquito Que no es de música Pero bueno Hace unos días también Hace unas semanas Oíste lo del presidente Conoces a nuestro presidente Que quería una disculpa De las españolas Y todo este rollo ¿Cómo lo ves? La hermandad ante todo ¿Qué opinas? Mira Somos hermanos Como dijo Dios Y dice O sea somos hermanos Yo creo que independientemente De la política y todo Tendremos que apoyarnos Entre nosotros Somos latinos Y además compartimos La misma lengua ¿Qué más? Yo creo que al final Somos corazones Y no tendremos por qué Luchar por nada Ni tener tantas diferencias Creo que las cosas Se pueden aclarar Y se pueden hacer De otra forma Más simple Y con más amor Yo pienso que Y por qué entrar en guerra Cuando Efectivamente Tantísimos años Eso ya está Hay que mirar hacia adelante Y evolucionar Por supuesto Ok amigo Pues bueno Vamos a hacer una pequeña pausa Pero nos vamos a seguir Con José Mora A toda la gente Que nos está viendo Y queremos que nos Te despidas Con tus redes sociales La cámara topo Las redes sociales Y también que nos ayudes Con un pedacito No sé cómo está Estabas vocalizando Ahí tras bambalina La gente Que hago dos redes sociales Y canto No sé Tú dime Cómo quieres hacerlo A mi gente Bueno A todos Comunidad Radio TV Deciros que me podéis encontrar Como José Mora Oficial Tanto en Twitter Instagram Facebook Canal de Youtube Ahí yo soy Muy activo en las redes Interacto con todos vosotros Así que preguntarme Escribirme Que ahí estaré para todos vosotros Y sobre todo Estaré encantado De que esta familia crezca Así que Bienvenidos a todos Como José Mora Oficial El video El video lo tenemos En Youtube En el canal Youtube Se llama Nadie como tú Así que a todos Ahí a dar like Comentar Y si os gusta Claro por supuesto Así que espero que os guste Y que lo disfrutéis Y que lo hagáis vuestro Todas esas historias Como yo digo En los discos Estas letras mías A pesar de que sean Mis historias Yo quiero que la gente Las haga suyas Y es bonito eso Que las hagan suyas Y compartan historias Y a sus parejas A todo Y que pongan mi canción Bueno chicas Pues nos vemos Vámonos a despedir Con un pedacito Sí Con un pedacito Para deleitarlas Tengo tiempo Tengo tiempo Tienes un minutito El disco Tengo Ok Tengo Ven a borrarme Los fracasos Del mente Ven a llenarme De caricias Diferentes Ay ven a sacarme De este pozo De amargura Donde me encuentro Yo Y Dime Dame el agua De tu fuente Cristalina Y dame el verso Que sin darse Se adivina Que estoy sediento De cariño Sin medida Cansado de dar amor Que vuela siempre Buscando La fantasía De nido Nido Como paloma Perdida Que estoy cansado De secreto Y de mentira Buscando Un gran amor Que se acaba De enamorarme Cada día Ven a mi sueño Mientras que duerme Mi vida Mirarme Si antes Con la mirada Encendía Igual que De mi Y no Dios Eso es nos dejaste sin palabras excelente del corazón y con excelente sentimiento amigos nos despedimos por parte de Comunidad Radio esperamos que no sea la última vez que nos vemos por acá en México y te estaremos apoyando por allá en la feria así es que regresamos Comunidad Radio TV ¿quieres agregar conmigo? nada, decir que mando un beso a todos los radio oyentes de verdad un beso gracias a todos por el cariño y nos vemos prontito, adiós espero ¡Gracias!